Oh, where was that? Si no irme a la luna y no bajar jamás Nuestro patio será el cielo Y las estrellas envidiarán Están a tu lado Y no dejaré jamás de ganar Volar, rodear Todo tu cuerpo Nadar, volar Glodear Todo tu cuerpo De donde quiera que yo voy No siempre puedo verte Me salveré en el coche Y me meteré directo en tu cama No esperaré la noche Y romperé toda tu pijama Que importa donde vaya Mientras no estés contigo Recorreré tu cuerpo Hoy terminaré Y me va a volar conmigo 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 Miro tus labios, quiero morder, de verdeje yo sé que arma la sed, con aguas que no apagan fuegos. Miro tus pechos, quiero morder, atragantarme y enloquecer, con el perfume que yo huelo. Y las estrellas envidiarán, estar a tu lado, y no dejaré jamás de nadar, volar, rodear, todo tu cuerpo. Nadar, volar, rodear, todo tu cuerpo, y a donde quiera que yo voy, por siempre puedo verte. Me escaparé en el coche y me meteré directo en tu cama, no esperaré la noche y romperé toda tu pijama. No importa donde vayas, mientras duermes conmigo, recorreré tu carro y terminaré debajo de tu ombligo, debajo de tu ombligo. Debajo de tu ombligo, libre de tu ombligo. Quiero morder, morder, al infinito, morder, nadar, que sea contigo. Y quiero hacerte el amor, quiero morder, 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 nadar, que sea contigo. Y quiero hacerte el amor, y a donde quiera que yo voy, por siempre puedo verte. Me escaparé en el coche y me meteré directo en tu cama, no esperaré la noche y romperé toda tu pijama. Que importa donde vayas, mientras duermes conmigo, recorreré tu cuerpo y terminaré debajo de tu ombligo. Debajo de tu ombligo, debajo de tu ombligo, debajo de tu ombligo. Y dentro de tu ombligo. Que me apoye con ti. Gracias por ver el video.